Tú me motivas, y que al final te no puedo sacar saliva Porque con todo esto más me guste tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene el consenso, el que me hipnotiza Que si quieres lo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Te gusta sobre la mente de lo que queda más que yo Ella quiere mmm Ella quiere mmm Ella quiere mmm Ella quiere mmm